La UNASUR, la UNASUR, este 18 millones de kilómetros cuadrados, casi 400 millones de habitantes, el más grande reservorio que hay en este mundo de recursos naturales para la vida, la utopía del nuevo mundo, diría Simón Bolívar. Doctora Maraya Emma, usted sabe que cuenta con nosotros siempre como luchadores, como apasionados de la causa suramericana, bolivariana, sucrista, la unidad, decía Bolívar. Estábamos ahora mismo ya casi despidiéndonos, hablando sobre Bolívar, sobre Sucre. Me ha traído la doctora un excelente regalo, la biografía escrita sobre Bolívar, escrita por ese gran, ese insigne escritor colombiano, Indalesio Líbano Aguirre. Muchas gracias. Y yo le obsequié un libro editado hace poco acá sobre el Mariscal Sucre, escrito de mi propia mano, la obra de Sucre, sobre todo el gobierno de Sucre en Bolivia y la idea estratégica del Mariscal Sucre. Pero hablábamos de Bolívar, y decía Bolívar en 1815 en la Carta de Jamaica, solo la unión, solo la unión nos falta para completar la obra de nuestra regeneración. Solo la unión. Y es la unión la que estamos fraguando. Llegó la hora de la unión de Sudamérica. Unasur, la labor que está haciendo la doctora y nuestra secretaria, María Enma Mejía, es una labor extraordinaria que quiero públicamente reconocer, ratificar todo, todo nuestro apoyo, pleno apoyo a su labor, incansable en toda su experiencia, toda su pasión surista como mujer colombiana, suramericana, consciente de la realidad que vive hoy el mundo, de la realidad que vive hoy América Latina y de la maravillosa ocasión que se nos presenta en Sudamérica para conformar este bloque unido de naciones, de repúblicas. Y crear, en verdad, un sistema que nos permita consolidar a Sudamérica como una zona de paz. Hemos hablado de esto. Una zona democrática. Yo le informaba a nuestra secretaria, la doctora y amiga, que ya, ¿cómo se llama? La cláusula democrática de Unasur es ley de la República Bolivariana, porque el tratado de Unasur. Bueno, hemos revisado un conjunto de temas. Voy a ser breve. Ella tiene que viajar a Quito ahora mismo. El tema de la cumbre próxima en Asunción, en los próximos días, de Unasur. El funcionamiento de los distintos consejos que tiene Unasur. La doctora Mejía nos ha informado en detalle sobre el funcionamiento del Consejo Económico. El Consejo Económico, ese tema es vital ahora mismo. El Consejo de Defensa Suramericano, el Consejo sobre el Desarrollo Social, que se reunirá en Lima muy pronto, en Perú, en el Cusco. El Consejo que nos toca a nosotros, el Consejo Energético. Incluso hemos ya fijado una fecha para la reunión del Consejo Energético de Unasur. Hemos acordado convocarlo para inicios del año 2012, por cuanto las fechas están bastante cerradas, las reuniones de los consejos en el mes de noviembre. Y además, tenemos la reunión, que ya no es de Unasur, pero que incluye Unasur, la reunión de la CALC. La reunión de la CALC aquí en Caracas, los días 2 y 3 de diciembre. Ha sido una reunión muy provechosa. Uno queda más fortalecido con su visita, doctora Mejía, y más comprometido con este proyecto, que es el proyecto. Es el proyecto. Porque nosotros somos, y yo en lo personal, un convencido de que ninguno de nuestros países podrá enfrentar por sí solo los desafíos que nos presenta el mundo de hoy. Veamos la crisis europea, la crisis del sistema mundial, la crisis del sistema hegemónico, y cómo afortunadamente en América del Sur se levanta una nueva era, una nueva época, pero tomando dimensiones concretas. Un proceso concreto que estamos construyendo como el que construye sobre la piedra, para dejarle a nuestros descendientes una gran nación de repúblicas, Suramérica. Siempre será usted bienvenida a esta subcasa, doctora Mejía, si quiere decir algo. Gracias. María Enma, gracias. Gracias, presidente. Gracias, ministros. Para mí también es enormemente grato, y aprendo mucho de estas reuniones, y creo que nos sirve mucho para la integración. Esta ha sido una semana donde he podido visitar al presidente Correa, al presidente Santos, y a usted, y de aquí salir a la cumbre de Paraguay, donde estarán los demás presidentas y presidentes, precisamente para mirar el tema de la integración de UNASUR. Recibo la ley aprobatoria del protocolo adicional al compromiso con la democracia, que para nosotros es muy importante que usted la haya sancionado. Ya son seis los países que lo han hecho y sigue su paso para que sea una forma parte del tratado constitutivo. Gracias por la confianza en que todos los consejos y la integración que estamos logrando en UNASUR, en mi caso ahora y a partir de mayo, con el doctor Ali Rodríguez Araque, pues estamos seguros que va a fortalecer a UNASUR y que va a ser un diálogo permanente entre UNASUR y las otras instancias de integración. Así que para nosotros es definitivo y confiamos en que a fines de este año podamos ya mostrar un balance total de cada uno de los consejos que se van a reunir de aquí a diciembre y el energético en enero nos pueda dar una nueva visión de lo que será el proceso integrador. Aprobaremos también, presidente, en el 30 de noviembre lo que es el plan decenal de infraestructura hasta el año 2022 que se cumplirá el último de los bicentenarios en Brasil. La reunión de Brasil. La reunión en Brasilia. Ahí en el año 22 se cumple el último bicentenario, el bicentenario brasilero en el 2022. Así que confiamos en poderlo aprobar y que nuestra región esté más unida y más consolidada en su proceso de integración. Así que muchas gracias a usted por su hospitalidad siempre y su apoyo hacia UNASUR. ¡Viva UNASUR! Gracias, señor. Gracias. Gracias, señor presidente. Bien, parte del resumen de lo que ha sido este encuentro que sostuvo el presidente de la República con la secretaria general de UNASUR. Importante, sobre todo, la revisión de lo que tiene que ver con los consejos. Recordemos que UNASUR tiene diversos consejos en diversas materias que son de gran importancia para el desarrollo productivo, social y económico de las naciones. Y con la revisión se van determinando cómo se van alcanzando todos y cada uno de los planes que se tienen previsto en el hemisferio específicamente de esas metas que se van planteando dentro de UNASUR. También el presidente de la República ha hecho una reflexión importante acerca de cómo a través de estos mecanismos de integración se puede lograr superar crisis, pequeñas crisis que se puedan ir generando en las naciones. El presidente de la República ha dicho que no se puede plantear soluciones completas una nación de manera individual, sino a través de estos bloques se van logrando entonces ir subsanando situaciones y evitar que se vivan en cada uno de los países conforme a UNASUR la crisis como se está viviendo actualmente en la Unión Europea y en países como Estados Unidos, esta profunda crisis económica que se está viviendo en esas naciones. Es importante también destacar, amigos televidentes, y una información que ya se sabe, la representante de Colombia asumió este compromiso en la Secretaría General de UNASUR. El próximo año, específicamente en mayo, le toca a la representación de Venezuela, al ministro Ali Rodríguez Araque, asumir en la Secretaría General de este organismo multilateral y es allí donde se van a plantear nuevos retos. E igualmente, una de las comisiones que tiene que ver con materia energética va a ser revisada a principios del próximo año, decía el presidente de la República, que se realiza por las cercanías que tienen las agendas.